Hola a todos, soy Laura Lesmes y quiero que me acompañen a conocer los 10 más del programa distrital de estímulos del portafolio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Si estás vinculado a un escenario cultural, una agrupación musical, un colectivo artístico o una biblioteca comunitaria, si eres artista, gestor cultural, investigador o un ciudadano que quiera fomentar el arte, la cultura y el patrimonio de la ciudad, debes saber que ya está abierto el portafolio 2019 del programa distrital de estímulos. Pero, ¿qué es el programa distrital de estímulos? Es un programa de la Alcaldía de Bogotá que brinda los recursos para que puedas hacer realidad tus proyectos e iniciativas en lo artístico, cultural y patrimonial. Y estos son los 10 aspectos más importantes del portafolio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 1. Este año la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte abrió 22 convocatorias con más de 10 mil millones de pesos en recursos. Son bastantes oportunidades. 2. Las convocatorias están dirigidas a personas naturales, jurídicas o agrupaciones que tengan un proyecto que busque fortalecer el arte, la cultura y el patrimonio en la ciudad. 3. Estos recursos se otorgan en las modalidades de premios, becas, pasantías y residencias artísticas. 4. En www.cultura, recreación y deporte encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de estas convocatorias, líneas de participación y condiciones generales. 5. Además, estate atento porque a lo largo del año van a abrirse más y más convocatorias. 5. Ten a la mano tus documentos y recuerda actualizarlos. Trata de ser muy organizado. Evita dejar todo para lo último. 6. Una de las convocatorias es la Beca Bogotá Siente la Fiesta, con la que celebraremos este año el Bicentenario de la Independencia de nuestro país. 6. Me tocó el mejor, el número de la suerte, el número 7. Si tu interés es referente a la lectura y la escritura, encontrarás convocatorias con ese enfoque. 8. También encontrarás becas para los proyectos culturales comunitarios. Es con UCTA. O si tu enfoque es el poblacional, hay más de 10 convocatorias con las que puedes presentar tu iniciativa. Y finalmente, 10. 9. También puedes reconocer y exaltar el trabajo o la trayectoria de un artista o investigador con los premios Julio González Gómez y el premio Vida y Obra a la Cultura Local. Recuerda que la evaluación y la selección de los procesos ganadores se hace a través de un proceso transparente con la convocatoria pública de Banco de Jurados. Es muy fácil participar. Es una oportunidad para todos. La cultura te transforma. Alcaldía de Bogotá